¡Aplausos! 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 Cuerpo, vuelve otra vez a vivir, de nuevo vuelve a reír. Pero, 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 acuérdate, acuérdate que te quiero, te quiero porque yo quiero, y porque quiero quererte, yo quiero quererte. Pero, 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 acuérdate, acuérdate que te quiero, te quiero porque yo quiero, y porque quiero quererte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!